Cuéntame quiénes son los que están en la... Bueno, no me diga quiénes son. Dime cuáles son los números que vamos a estar viendo en la gráfica. Tenemos jugador 1 y jugador 2. El jugador 2 tiene 500 partidos jugados más. Tiene 2.600 turnos al bate más, 200 anotadas más y un poquito... ¡Uf! Muchísimos hits más. ¡Coño! Tiene 900 hits más. ¡Wow! ¡Wow! 900 hits más, 90 dobletes más. Tiene 25 triples más, 33 conrones más. ¡Dios mío! El jugador 2 además tiene 160, casi 160 impulsadas más. ¡Oh! Solo tiene 20 bases robadas más. Le saca más averaje. Un poquitico nada más de diferencia que en el Lubin, 10 puntos y en frecuencias. El jugador 1 tiene mejores frecuencias. Necesitaba 10 turnos al bate menos para dar un corrón. Necesitaba 1.1 turnos al bate menos para anotar una carrera y 2 turnos al bate menos para impulsar una carrera. O sea, el jugador número 1 tuvo mejores frecuencias al bate para producir carreras y mejor frecuencia al bate para dar un corrones. Por eso la diferencia del Lubin no es tanta, a pesar de que el otro le saca 900 hits. ¡Ojo! Y a pesar de que el otro le saca casi 30 puntos de averaje, aún así en el Lubin la diferencia son los de 10. El jugador 2 con muchos más partidos jugados, muchas más veces al bate. Y bueno, ya decíamos varias estadísticas. Bueno, varias no. Todas las estadísticas superando al jugador número 1. Aquí, si fuera ofensivamente hablando, a pesar de que las frecuencias son mejores, la del jugador 1, y a pesar de que solo robó 20 bases más, el otro jugador conteniendo 500 huevos más, 500 huevos más, solo 20 bases robadas de diferencia, creo que el jugador número 1 sería mi selección. Ofensivamente hablando, toda vez que yo soy un tipo que defiendo mucho la longevidad, me gusta mucho que la gente explote al máximo su capacidad. Así, viendo los números en frío, yo prefiero el jugador número 2, que jugó mucho más. No obstante, vamos a ver quiénes son estos jugadores y me gustaría leerlos en el chat, que ustedes me digan quiénes son los jugadores. Y si puede, me lo dicen en orden. Por ejemplo, si es así, Germán y Ulacia, Germán sería el 1, el jugador 2 sería Ulacia. El de la noche lo di yo con todos los hermanos. Vamos a darle, ok. El jugador 2 es Ulacia, ahí dice Gerardo Montenegro. Vamos a ver, déjenme saber en los comentarios, déjenme saber en los comentarios quién es quién. El jugar 1, Germán, el jugador 2, Ulacia. Ahí dice José Luis Álvarez. Está interesante lo que me están diciendo por acá. Vamos a ver, vamos a ver cómo tiramos el link. Dice José Mouré, Germán el 1, Ulacia el 2. Vamos con la lógica de otra. ¿Qué tienes por ahí? Discúlpame. Ahí está, Germán Mesa el número 1, Luis Ulacia el número 2. No obstante, como a mí me digo una cosa, digo otra. Germán estuvo sancionado un par de años, si no recuerdo mal, 97 y 98 Germán no jugó. Dos años estuvo fuera, por eso es que hay números que no llegan. No obstante, está corto. Estamos hablando de 500 partidos jugados, estamos hablando de 900 y menos. Ofensivamente hablando, ofensivamente hablando, a pesar de que Germán necesitaba menos turnos para producir y que Germán necesitaba menos turnos para dar horrones, creo que me quedo con Luis Ulacia. Creo que no hay discusión y tiro una encuesta nueva entre a quién prefieres, entre Luis Ulacia y Germán Mesa. ¿Quién fue mejor, Germán Mesa o Luis Ulacia? Fíjate que estamos hablando de mejor, no mejor bateador. Ahora no nos vamos con mejor bateador, nos vamos con mejor en todas las categorías. Y vamos a debatirlo por acá. Les voy a dar mi opinión. Los voy a escuchar ustedes. Vamos a ver la votación. Dice Evel Castillo, ni Ulacia ni Germán. Bueno, está bien, está bien, está bien. No pasa nada. Dice Gerardo Montenero, cuando el problema de Pacheco, Ulacia salió defendiéndolo. Germán Jamón ha defendido a nadie. Al contrario, es el general de la lengua. Dice Daniel Fontán, para mí Ulacia es más completo y sirve como utility, a pesar de reconocer a Germán que fue un gran torpedero. Bueno, ahí están los números ofensivos. Ahí están los números ofensivos. Pero estamos hablando del campo corto, donde definitivamente la defensa es primaria. La defensa es primaria. Yo voy a usar la lógica, lo que vi. Germán Mesa definitivamente fue un gran filteador. Nivel de series nacionales fue un gran filteador. Además, muy espectacular. La espectacularidad no define lo mismo, digamos, para escoger un pelotero. Coño, es que este es espectacular. No es negocio. Estamos hablando del mejor pelotero. No el que más vende, sino el mejor pelotero. La espectacularidad la vamos a dar a un lado. Germán Mesa fue un gran filteador. Fue un tipo muy inteligente. Hacía jugadas muy brillantes. Sabía dónde tirar. Sabía cómo moverse. Cómo ponerse en determinadas posiciones con los contadores. Le daba las señas a los pitchers que los pitchers conseguían mirarse en los momentos que nadie se lo esperaba. En fin, es más, fue un tipo muy inteligente en el terreno. Fue un gran torpedero. Yo creo que si lo miramos desde el punto en que Germán Mesa desplazó a Eulacia en el equipo de Cuba. Ojo, Eulacia no se fue al equipo de Cuba. Se tuvo que desplazar a los jardines. A pesar de que era titular, a pesar de que era campo corto, a pesar de que era el octavo maravilla. Llegó Germán y dijo no, soy yo aquí. Y más que bueno, yo creo que los dos han tenido el mismo nivel de comer candela, por decirlo de alguna manera. No creo que uno le ha dado más a la lengua que el otro. Como para decirnos que este era capitán y el otro era comandante. No, no creo, no creo. Los dos siempre estuvieron muy vinculados al régimen. Los dos siempre adoraron a los castros, adoraron a Linder, adoraron a todo el mundo. Y definitivamente no creo que hayan puesto a Germán por el río de Eulacia solo porque era más la guarandavia que tenía con el comité central. No lo creo, no lo creo. Yo sí creo que Germán era mejor filiador que Eulacia. Cómodamente, cómodamente. Yo creo que Germán era mucho mejor torpedero que Eulacia. Creo que tenía mucho mejor brazo. Tú me dices no, que Eulacia se tujó a los jardines y lucía bien. Está bien. A lo mejor Germán se iba por los jardines y también lucía bien. Yo toco un tiempo con los reflejos, con el brazo, con las habilidades que tenía Germán. Demostrado que está entre los mejores torpederos cubanos de la serie nacional. Con las habilidades que tenía Germán, yo siento que podía jugar a los jardines. Así que poner a que decir, no, Eulacia se fue a los jardines y lo hizo bien también. No me vende mucho. No me vende mucho. Defensivamente hablando, aunque posiblemente Germán tenga más errores que Eulacia. No he visto los datos. Aunque posiblemente los tenga y mejor, posiblemente el promedio defensivo que Eulacia. Yo siento que Germán era mucho mejor torpedero que Eulacia. De hecho, hasta hoy, todo el mundo dice, espérate, Germán Pared, Germán Pared. Ahí es para Eulacia en la conversación del mejor torpedero cubano. No tiene sentido ahora que quitemos Pared de la conversación. Pongamos Eulacia. No, pero es que Eulacia era mejor. No tiene sentido. No lo tiene. Porque los números de Pared son mil veces mejores que los Eulacia. Entonces, si hasta hoy estábamos discutiendo que era Parejo, Germán, el mejor torpedero de la serie nacional de todos los tiempos. ¿Cómo vamos a meter a Eulacia en la conversación? Esa es mi opinión. Mi opinión. Ojo, Eulacia jugó mucho más. Prefiero un pelotero que juegue mucho más. Yo prefiero un tipo que me juegue 18, 19, 20 años a uno que me juegue 12. A uno que me juegue 12. Definitivamente fue más longe Eulacia. Es verdad que el más estuvo dos años sancionado, pero fueron dos años nomás. No cinco. Eulacia le saca 900 hits, caballero. 900 hits le saca Eulacia a Germán Pared. Le saca 30 puntos. 29. En promedio de averaje. O sea, definitivamente me gusta más el bate de Eulacia, que bateaba las dos manos, que era un tipo que calentaba la pista. Germán también fue tocador de bola, robador de base. Evidentemente que Eulacia solo lo ha robado 20 veces, 20 bases más nada más que Germán. En tantos juegos más, hace una diferencia. Germán definitivamente mucho más robador que Eulacia, a pesar de que el total favorece al camagüeano. Yo siento que si veo los números en frío, me quedo con Eulacia el bateador. Pero si tú me lo das como torpedero general, me quedo con Germán. Para los que dicen que nunca digo uno a favor de Germán, me quedo con Germán. No porque sean industriales, estoy diciendo la razón lógica que le veo a él. Si Eulacia se tuvo que correr para seguir jugando equipos Cuba por Germán Mesa, yo siento que no había duda que Germán Mesa era mejor torpedero que Eulacia. No la había. Ah, que Eulacia era el primer bate del equipo Cuba y Germán no era. Está bien, pero estamos hablando de torpedero. Estamos hablando de campos cortos hoy. Si tú me dices utility, bueno, la conversión es otra. Hay que buscar otros productores que fueran utility, etcétera, etcétera. Si queremos colaborar a Eulacia como utility. Eulacia dejó de ser torpedero por Germán Mesa. Que quede claro. Eulacia no dijo, ya el brazo no me da, los reflejos no son los mismos. No, 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 no. Eulacia dijo, yo quiero seguir viajando. Yo quiero seguir viajando con pacotillas. Yo quiero comprarme mi televisorcito color. Y para eso tengo que cambiar mi posición, porque Germán no me da buena en el campo corto. Así fue. Palabras más, palabras menos. El que nació en el 95, que no me ha dado un cuento, que no vio eso. Y los demás pueden tener su opinión. Yo no tengo problema ninguno con la opinión de nadie. No tengo problema con la opinión de nadie. Yo estoy siendo la mía. Y para eso estamos votando ahí.